Primero contarte un poquito nosotros lo que observamos desde la institución que con la pandemia se ha incrementado el número de casos de estafas producto de una mayor conectividad. Hoy en día toda la gente realiza transacciones bancarias por pantallas, por internet, por home banking, compran, venden por Face, como bien deseas vos, o por distintas plataformas. Es decir, que toda aquella situación que se hacía quizás en entidades financieras o se iba al cajero, bueno, hoy por hoy es detrás de una pantalla. Esto hace que sea algo para los estafadores, algo muy atractivo y podemos hablar de que es una ingeniería la de los estafadores que se reinventa día a día con los distintos argumentos que van surgiendo. Si hacemos un... si retrocedemos en el tiempo, se acordarán ustedes cuando los estafadores hablaban de la reparación histórica y así muchísimos jubilados cayeron en sus trampas. Después, más recientemente con las vacunas y también... ¿Hola? Sí, 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 le escucho perfectamente. También fue, digamos, tema de estafas, el tema de la vacunación, sobre todo en los adultos, cuando la gente estaba desesperada por la primer dosis, por la segunda... Sí, sí, llamaban diciendo que tenían el turno de vacuna y no era así. No era así y le daban un código para llevarlos al cajero automático y una vez que ingresaban ese código es como darle las llaves de su casa, es decir, le abrían las puertas de todas sus cuentas. Con lo cual, tenemos que tener presente que la ciberdelincuencia se reinventa día a día y con los distintos argumentos y va acompañando paso a paso. Entonces, hoy lo que vemos es que hay distintos canales. Tenemos los canales a través de las cuentas, ¿no es cierto?, bancarias, como bien decías vos. Pero también tenemos que tener presente que el ciudadano no debe dar sus datos personales ni de cuentas bancarias a ninguna persona desconocida. Saber que ningún organismo, ¿no es cierto?, ni ninguna entidad financiera te va a llamar para pedirte datos bancarios o claves de seguridad. Entonces, si partimos de eso, partimos de cuidar nuestras propias cuentas. Muchas veces, los últimos casos que nos han llegado, nos hackearon el home banking y haciendo quizás el ciudadano como retroceder en el tiempo, el paso a paso, y sí había dado su clave de usuario y contraseña a través de una pantalla que le había salido en que tenía que revalidar nuevamente los datos del home banking y los había nuevamente puesto. Entonces, ser muy cuidadosos con nuestros datos personales. También puede ser a través de correos electrónicos que nos llegan, ¿qué se recomienda? No abrir un correo electrónico de un desconocido. Si lo llegamos a abrir, nunca entrar a los formularios, a esos formularios preimpresos que nos llevan a derivar y poner nuestros datos. Tampoco. Es decir, evitar, debemos proteger nuestros datos. Como así también en redes sociales. Los estafadores muchos se nutren de la información que uno mismo cuelga en las redes sociales. Seguro, seguro. Ahora, mayormente cuando uno sufre un hackeo, ¿es porque le brindamos esa información a alguien? En algún momento. En algún momento. En algún momento se brindaron los datos. En algún momento. Y muchas veces... Esto puede ser como un engaño, no sé, lo llaman de un banco, corrobore usted los datos de tal cosa y nosotros lo mandamos. Claro, claro. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que el banco nunca va a llamar para pedir corroborar datos de esa forma. Nunca va a pedir corroborar una clave o corroborar un usuario vía ni telefónica ni por mail. Los bancos no lo hacen. No lo hacen los bancos, no lo hacen los organismos públicos, los datos personales y de cuentas bancarias. Eso hay que tener un cuidado muy, muy estricto. Seguro. Ahora, bien. Uno, evidentemente, por desconocimiento, por error, por negligencia propia, damos esos datos. Nos hackean la red social, nos hackean el teléfono o las cuentas. ¿A dónde asentamos la denuncia? Digo, vamos a la comisaría de acá de San Carlos y nos toman esa denuncia. ¿Hay algún espacio específico? Bueno, acá hay que dividir los distintos responsabilidades. Si vamos a hablar de una entidad financiera, supongamos, vino un ciudadano y comenta, ya me saquearon la cuenta, me saquearon el home banking. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá hablamos de dos tipos de responsabilidades. Por la parte penal, hacer la denuncia. En los centros territoriales, en la policía o MPA, Ministerio Público de la Acusación. Esas tres opciones. Es decir, acá vamos a hablar de la responsabilidad en cuanto a la búsqueda de quién está detrás de la estafa, quién fue la persona que hackeó mi cuenta. Esa es por un lado. Y por el otro lado, la responsabilidad que le va a caber al banco. O sea, las entidades financieras deben cumplir con las medidas de seguridad dispuestas por el BCRA, que es el Banco Central de la República Argentina. Y el BCRA ha dictado nuevas medidas de seguridad complementaria a las cuales los bancos deben ayornarse. Entonces, si hablamos de créditos preaprobados, que hubo muchísima cantidad de estafas con esos créditos preaprobados, porque cuando las personas eran engañadas y llevadas a un cajero, le hacían digitar de tal forma que pedían créditos, cifras importantes, y esos llamados créditos preaprobados. Y se daban automáticamente. Hoy, por ejemplo, el BCRA, que dictaminó que van a impactar recién a las 72 horas. ¿Cuándo? Cuando el banco, a través de los distintos contactos que el cliente hubiera dejado, puedan confirmar que es la voluntad del cliente obtener ese crédito. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Es decir, el banco va a tener que dar una información al cliente que va y le dice, mira, me saquearon el home banking, me saquearon mis cuentas. Bueno, el banco tiene que informarles a qué cuenta cuentas. Banco, banco, su dinero fue a parar. O sea, hacer el recorrido y la ruta de su dinero. También, si uno hace la denuncia rápidamente en el banco, está la posibilidad de pedir el congelamiento de los fondos para minimizar el riesgo o evitar la estafa. Es decir, si el banco logra congelar ese monto o ese dinero que fue a parar a otra cuenta y otro banco, puede de esta manera permitir el reembolso de ese dinero. Eso va a tener que ver con la inmediatez de la denuncia. Claro. Sí, 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 está muy bien. Es entendible. Es entendible. Es decir, podemos asentar la denuncia en la comisaría o en el Ministerio Público de la Acusación, que aquí en el Departamento de las Colañas está en la Ciudad de Esperanza, con el doctor Benítez, el fiscal Benítez. Y en base a la urgencia en la que nosotros asentemos la denuncia, ¿después se puede recuperar esa información que nosotros tenemos? ¿Se recupera rápido? En realidad, todo es un procedimiento. El banco, digamos, para eximirse también de su responsabilidad, va a estar dada por el hecho de si cumplió o no con las normas de seguridad estipuladas por el BSRA. Es la entidad rectora de las entidades financieras. Si, por ejemplo, el banco hubiera impactado un crédito preaprobado a las 24 horas, estaría incurriendo en una falta de una medida de seguridad impuesta, con la cual debería pagar. Por ende, el banco también tiene una responsabilidad ante eso. Es cumplir con todas las medidas de seguridad que el BSRA les impone. Esas medidas de seguridad que están dispuestas para minimizar el impacto o evitar el fraude. Pero es el Ministerio Público de la Acusación quien también está a la otra parte de esta situación, que es la toda la investigación para llevar adelante y llevar a cabo en pos de saber quién fue la persona que estafó, que cometió ese delito. ¿Y se llega a saber eso? ¿Ustedes tienen información de si eso... ¿Hay personas condenadas por ese tipo de situaciones? Son situaciones que están en investigación en este momento. En el Ministerio Público se está estudiando mucho ese tema, pero es una etapa que nosotros, digamos, asesoramos para que hagan la denuncia. ¿Qué temática? Porque cada vez, me imagino, debe haber más de este tipo de historias, ¿no? Sí, pero yo creo que acá la clave está también un poco en la información y en la educación del usuario. Por ejemplo, si hablamos de bancos, del usuario de servicios financieros, del ciudadano común, y esto de proteger nuestros datos es muy, muy importante. Si nosotros vamos a las redes sociales, la gente cuelga todo. Estamos proporcionando muchos datos, muchos. Entonces, tener claro que el banco nunca va a llamar, saber que los estafadores son empáticos, actúan rapidito, nos hablan rapidito, son convincentes. Nosotros hemos tenido últimamente la sensación que como de censuridad y abogados, nos cuesta más convencer a la gente que se trata de un estafalo que nos está contando que el propio estafador. Es decir, nos vienen con un planteo... Lo cuestionan más a ustedes que al estafador. Claro, digamos, nos cuesta más poder darle seguridad, tranquilidad a la gente, decir, señora, no, no hagan la transferencia, esto es un estafo, está en el marco. Gracias. 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 Gracias.